No sé, no me canto, ya ves, y era lo que sé No entiendo, en la casa de los ojos, como una flor, que queramos, dulce como viernes No sé, que puedo ofrecer a ti, me lo sé, para no perderte Mi amor, yo te quiero tanto, yo te estoy buscando, y no tengo hombre Mi amor, yo te preparo, para que no pierdes y no me pongas en mi corazón No sé, que puedo ofrecer a ti, me lo sé, para que no pierdes y no me pongas en mi corazón No sé, que puedo ofrecer a ti, me lo sé, para que no pierdes y no me pongas en mi corazón y 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